Liliana Lisset Ramírez González fue elegida como señorita Guajuapan y encabezará junto con las autoridades municipales los eventos de la Expoferia de este año a desarrollarse del 12 al 24 de julio. El jurado calificador estuvo integrado por Claudia Vázquez González, maquillista profesional, Úrsula Medina Bazán, Coache en Imagen, Citlal y Saraín Martínez Ramírez, señorita UTM, Yanni Rafael Sánchez, formesóloga y Auterly Sánchez Méndez, gestor cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Elina, en Guajuapan, quienes emitieron dicho resultado. Durante el desarrollo del certamen, las candidatas Ángeles Davía Sánchez Silva, Brenda Yesenia Sarazar Martínez, Laura Gil Castillo y Liliana Lisset Ramírez González modelaron en traje típico, casual y de noche. La señorita Guajuapan 2019, Liliana Lisset Ramírez González, es estudiante de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, la UTM, y en su intervención final, agradeció el respaldo de su familia y amigos para enfrentar este reto, y aseguro que es un honor para ella, ser la señorita Guajuapan 2019, de la máxima fiesta de los Guajuapenos.